Requisitos para movilizar ganado. En caso de movilizar ganado de su producción, debe portar la constancia de derecho propietario emitida por Fegaveni y la Guía de Movimiento de Animales del CENASAC. En caso de movilizar ganado transferido, debe contar con los documentos señalados y con el documento de compra-venta emitido en Fegaveni. Además de portar estos documentos y de acuerdo con la Ley 80, es indispensable que los animales estén correctamente marcados. Y si se trata de animales transferidos, deben tener la contramarca. Recuerde que está terminantemente prohibido movilizar ganado sin marcas o con marcas sin el registro correspondiente. Evítese perjuicios, incluso con el riesgo de ser considerado abigeato. Luchar contra el abigeato es nuestra prioridad.